Situaciones como la de Isidro, que ahora tiene que pagar un canon por la utilización de agua de unas instalaciones que empezaron a gestarse cuando su padre, agricultor de cabañas de la Sagra, aún vivía. Nosotros descendemos de una familia de agricultores, pero no nos dedicamos ningún descendiente a la agricultura. Tenemos arrendadas las tierras, nos pagan por las rentas de ese canon en torno a 75-80 euros por hectárea y nosotros pagamos 370 por hectárea. Y como él, en torno a 1.000 agricultores de la zona de la Sagra Torrijos que están afectados por un proyecto de transformación de sus tierras de secano a regadío, un plan que empezó a gestarse en 1979, pero que no ha estado listo hasta el 2010. Pues ese es el principal problema, porque si el regadío se hubiera terminado en los años 90, como ocurre con el sector número 1, que se terminó en el 91, en el 92 se hubiera puesto en regadío, seguro, yo estoy casi seguro, que nadie hubiera dicho que no regaba, porque entonces los propietarios se encontraban en una edad de entre 50 y 55 años que lo hubieran podido regar, aunque hubiera sido una hectárea o hectárea y media. 2010, fecha clave porque se inicia el riego y se empezaban a girar las primeras liquidaciones que actualmente están recurridas de manera individual en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una vía legal que los afectados entienden que debe ir acompañada por un plan de viabilidad llevado a cabo por las administraciones para poder asumir los costes de regar sus tierras. Entendemos que debe alcanzarse un consenso y un acuerdo de fondo que no obligue a la gente a estar recurriendo todos los años, porque es algo completamente ilógico. Una comunidad de regantes que proyecta una protesta en Toledo el próximo día 19 de octubre.